Desde hace más de 10 años las inundaciones y aguas negras son el pesar de los habitantes de Puerto Marqués, zona turística totalmente olvidada por las autoridades. Ahora los marquesanos deben desasolvar los canales, sacando basura como desechables, piedras, madera, plásticos hasta colchonetas. Los afectados mencionan que el gobierno municipal hizo un compromiso de reparar los canales para evitar inundaciones y que los olores fétidos sigan llegando a sus hogares. Ahora esperan que estos compromisos se cumplan. Pues siempre, es de siempre, es de siempre, porque cada llovinita nos llenamos de agua, porque es el andador más bajo de aquí de Puerto Marqués. Siempre hemos tenido ese problema. Y por último, cuando se inunda, ¿cómo le hacen ustedes para salir de sus casas? Pues tenemos que pisar, pues ahora sí que las aguas negras, porque pues no nos queda de otra, no nos queda de otra que andar en las aguas negras. El desperfecto es debido a la mala instalación sanitaria de la capama, lo que ha expuesto la vida de las personas, provocando enfermedades gastrointestinales a menores de 5 años y adultos mayores, quienes inhalan diariamente el olor a heces. Nosotros somos personas de bajos recursos. A lucha tenemos nuestra casita ahí, pero que nos eche la mano con subirle más que nada al canal, porque pues nos estamos inundando, pues más que nada apenas una llovinita y mire para que vea cómo está lleno de agua. Ahora realizan los trabajos de desasolve para el retiro de los desechos, y así pueda fluir el agua limpia, sin causar enfermedades ni afectaciones en casas. El trabajo es desasolvar el canal, para que el agua siga fluyendo y la gente no tenga problemas con el agua, porque cuando llueve el agua sube y entiende hasta meterse a las casas. Lo que se está recogiendo desde abajo es piedra, madera, plástico, planto desechable, hule. Toda esa basura viene a dar aquí. Eso es lo que tapa el canal, y a eso venimos nosotros a desensolvar todo eso. Con imágenes de Manuel Noriega para Sur TV Noticias, Atziri Lorenzo.